Me encontré al despertar sin saber dónde estaba ¿Para qué demonios sería aquel lugar? Bullicioso lugar, no podía respirar Bumaretas de polvo, reflejos de cristal Y empiezo a destrozarme el estruendo El temblor y luces cegadoras Golpes secos como una explosión Ruido ronco como un terremoto Un canto agudo te roe las entrañas Un descifrable mensaje me empieza a atacar Pero esta vez me quedaré aquí hasta el final Cuidado con Joker, está de paso aquí Ya llegó el Joker, ¿qué queréis de mí? Mucho tiempo tardé en salir de mi duda Poco a poco pude por fin comprender Borracho y ciego caí en un profundo sueño Me había tumbado en las penumbras de un par Y sentía las risas y mofas De los muchos que a mí me miraba Me levanté y hirte la cabeza Mire la hora en el reloj de pulsera Mucho tiempo sin conocimiento Mucho tiempo sin conocimiento Tipos uraños no dejan en paz Sonríe y les cante mi canción Que dice así Cuidado con Joker, está de paso aquí Ya llegó el Joker, ¿qué queréis de mí? Cuidado con Joker, está de paso aquí Ya llegó el Joker, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis de mí?